Vamos a darle un lugar al Espíritu Santo, que el hable, que el ministre. Joana, el Espíritu Santo, te voy a hablar esta noche. Estás de esa pantalla, Joana, me dice el Espíritu Santo. Joana, hay necesidad, dice el Señor. Hay un clamor en tu espíritu. Aquí está produciendo Dios milagros en este momento, Iglesia. No sé si usted siente, pero la atmósfera, como se comienza a hacer la tensa nube del Espíritu Santo. Baja tus manos, Señor. No es fe para un milagro, Dios. No es fe para un milagro, Dios. Diré que estamos dejando que el Espíritu Santo sea mientras usted adora. El Espíritu Santo está haciendo algo poderoso. Aquí está. Te vemos No me Te adoro Te adoro